Bueno, pues voy a presentar al confeccionante. Empezaré por presentarme yo. Yo me llamo Juan Luis Arzuaga y entonces voy a presentar a Eneco Uriarte, que es el protagonista de hoy. Bueno, lo primero, comentar que estamos aquí sobrecogidos con estos murales, ¿no? Como empequeñecidos. Un sitio tremendo. Yo le he dicho que, no sé, que se sienta como un predicador, ya que estamos en una iglesia. Se sienta un poco dominico, ¿no? Y que nos dé aquí una homilía sobre el tema del que se va a hablar hoy. Y el tema de hoy es un tema... Además me gusta el eco que tiene esto, ¿no? O sea, me recuerda cuando era pequeño. Suena eco. Impresionante. Nunca había hablado en una iglesia, yo tampoco. Bueno, el caso es que hoy es un día histórico, de cierto modo, y es un día en el que le habría gustado estar aquí presente a Don Telesforo. Don Telesforo estaría feliz hoy aquí. Este Telesforo al que me refiero es Telesforo Aranzadi, que es nuestro santo patrón, el de la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi, a la que pertenecemos, pues, mucho los que estamos aquí. Y Aranzadi era un hombre que estaba preocupado, era un antropólogo, estaba preocupado, entre otras cosas, por el origen de lo que en aquella época se llamaba la raza vasca, ¿no? Y entonces el hombre estudiaba la forma del cráneo para ver de dónde veníamos, cuál era el origen. Si queréis leer cosas de aquellas investigaciones, hay en las novelas de Baroja, aparece un personaje, que no es Aranzadi, sino, pues, alguien que se parece, que está muy preocupado por la forma del cráneo, los barquicéfalos, los dolicocéfalos. Entonces, Don Telesforo estaba preocupado por los barquicéfalos y los dolicocéfalos. Y a ver eso cómo se podía interpretar. Y en aquella época, Aranzadi pensaba, y los de su época, que había antecedentes de la población vasca actual en las cavernas del Paleolítico. O sea que los vascos tenían origen paleolítico, muy antiguo, en la época, en la edad del hielo, hasta ahí se remontaba, la raza, la población vasca. Luego las cosas se han ido cambiando. Os tranquilizaré diciendo que es verdad, es verdad en parte, pero es verdad para todo el mundo en Europa. Todos los europeos tenemos una raíz autóctona, local, y unos antepasados paleolíticos, de la época de la piedra tallada, de la época de la edad del hielo. Pero, además de ese componente biológico o genético, tenemos otros componentes más, que vienen cuando se desarrolla la agricultura y la ganadería en el Mediterráneo Oriental. Y de allí vienen otras poblaciones que se van sumando a las que había aquí. Y así se va haciendo la combinación genética que son las poblaciones europeas en la actualidad. Entonces, Aranzadi, Teresforo, no tenía otro medio de investigar este problema que estudiando la morfología, las características del esqueleto, porque era lo único que se conservaba de nuestros antepasados de hace mucho tiempo. Después de aquella se hizo lo que pudo el hombre, quiero decir, y llegó a conclusiones muy interesantes. Y creó toda una escuela y creó un interés y una conciencia por la investigación antropológica de la que nosotros somos herederos. Bien, luego siguieron las investigaciones sobre el tema hasta que ya empezó a tenerse un conocimiento biológico del problema y genético. Los primeros estudios genéticos que se hicieron empezaron a arrojar los primeros resultados, ya más fiables, acerca de la estructura genética de las poblaciones europeas, la vasca incluida. Pero esos trabajos han culminado, podríamos decir, muy recientemente. Así que estamos ante, yo creo, un momento histórico. Es decir, en este año, en el año pasado, 2015 y el anterior, se publican una serie de trabajos que podríamos decir que culminan o terminan la construcción del edificio ese del conocimiento de la estructura biológica de las poblaciones europeas. Y seguramente, a partir de ahora, ese conocimiento se irá mejorando y refinando y perfeccionando, pero no cambiará mucho más. Es decir, que podemos decir que en estos últimos años, y afortunadamente hemos tenido el privilegio de vivirlo en directo, los que estamos aquí, en esta iglesia hoy, pues somos contemporáneos de estos años en los que finalmente se ha conocido cuál es la historia genética de las poblaciones europeas. Hemos sabido cosas increíbles, como que los aquí presentes, todos nosotros, tenemos algunos genes que proceden de antepasados neandertales, por ejemplo, y otros de antepasados cromañones y otros de poblaciones agrícolas y ganaderas, venidas del Mediterráneo Oriental. Finalmente, la historia es una historia fantástica, por supuesto, interesantísima, apasionante, para contarla y más aún para vivirla y protagonizarla. Entonces, ahora ya paso a la presentación del conferenciante. Antes he dicho que hemos tenido la oportunidad de asistir, de presenciar cómo se construye ese conocimiento, cómo finalmente se termina por saber qué es lo que ha ocurrido con las poblaciones europeas y esta de aquí entre ellas. Y a este conocimiento se ha llegado porque ha habido una serie de investigadores que han desarrollado, que han confluido, ¿no? Ha habido una convergencia de especialistas, de especialidades, de líneas de investigación que han terminado por producir esta síntesis, digamos, este modelo histórico de la historia genética de Europa. Bien, entre las líneas, uno de los yacimientos que confluye ahí, que tiene un gran protagonismo, es Atapuerca. Pero Atapuerca es un conjunto de yacimientos, son más conocidos los yacimientos antiguos, que han proporcionado fósiles de especies extinguidas, pero también hay yacimientos más modernos, con restos humanos ya de nuestra especie y de época posterior a la edad del hielo, es decir, de la época cálida actual, que han aportado mucha información arqueológica, por un lado, antropológica y genética, finalmente. Y todo eso ha permitido que hoy el profesor Iriarte se atreva a dar una conferencia con este título. Hace unos años nadie habría propuesto un título así, tan rotundo. El título podría haber sido Nuevos datos sobre la genética o hacia un conocimiento como algo todavía muy lejano, ¿no? Una aproximación a la historia biológica. Nadie se habría atrevido a decir el resultado de las investigaciones es Atapuerca y el ADN. Bien, eso ha sido posible, como digo, por el esfuerzo y el talento de una serie de investigadores, entre los cuales destaca nuestra conferenciante de hoy, que es Eneco Iriarte, que es un geólogo dedicado a la arqueología geológica, una geoarqueología, que trabaja en el equipo de Atapuerca desde hace muchos años, que trabaja en el yacimiento, especialmente en el yacimiento del Portalón, en otros lugares también, también en Oriente Próximo, en yacimientos que tienen mucho que ver con esta historia, aunque no estén en el título de la conferencia de hoy, donde solo se menciona el yacimiento de Atapuerca. Él trabaja junto con otros compañeros, es una parte del complejo de yacimientos de Atapuerca, en el yacimiento del Portalón y sus investigaciones han permitido elaborar ese relato de la historia humana de nuestro continente y de los vascos dentro de ella. Así que solo me queda decir que Eneco Iriarte es profesor en la Universidad de Burgos y es, entre otras cosas, es profesor en un máster magnífico que allí se imparte y que creo que es, gracias a profesores como él, de primerísimo nivel. Ya no le robo ni un minuto más, le dejo con vosotros, pero yo tengo el sentimiento de que de alguna manera hoy aquí, en este lugar, en el Museo de San Telmo, en esta iglesia, entre estos murales, este mural de la construcción de los barcos, este mural de los santos patrones y de la historia de las poblaciones vascas, estamos un poco asistiendo a un acontecimiento histórico. Puede que algún día se diga que en el día de hoy se comunicaron a la sociedad los resultados de investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años y que han permitido desvelar o solucionar el gran enigma o el gran problema de los orígenes de los europeos en general y de los vascos en particular. Así que, sin más, ya le paso la palabra. Bueno, antes de nada, me vais a permitir que haga unos merecidos agradecimientos, especialmente, pues, a la gente que se ha hecho y que se ha hecho con mi invitación a ti que se ha hecho y que se ha hecho un gran enigma y que se ha hecho y que se ha hecho y ahí Adena es volumada averiada. Bueno, dicho esto, os podéis imaginar para el que es socio de Aranzea desde hace tiempo la ilusión que le voy a hacer hablar aquí ante vosotros sobre este tema. y este tema, y este tema concretamente es pues el que resumimos el año pasado en un artículo publicado en una prestigiosa revista de la Asociación de Ciencias Americana donde más o menos se ponían en evidencia los resultados más significativos de un proyecto de estudio paleogenómico que se hizo sobre unos restos de restos humanos protohistóricos que habían salido en uno de los yacimientos holocenos del portalón. Como veis, somos muchos los firmantes y más todavía los que trabajaron en este proyecto y yo no me iría a casa tranquilo si no agradecería públicamente sobre todo el trabajo de la doctora Cristina Valdeosera que es una de las principales autoras del artículo que seguramente fue el alma mater de este trabajo y la que nos puso en solfa a todos para que trabajemos todos en la misma dirección y conseguir estos resultados. Bueno, ¿por qué publicamos ahora estos trabajos? ¿por qué hablamos ahora de estos temas de una manera igual tan taxativa como decía Juan Luis cuando muchas de las cosas ya estaban en el imaginario o casi todos tampoco nos hemos extrañado demasiado de algunas cosas que se decían? Bueno, pues ha sido una casualidad o estar en el momento adecuado en el sitio adecuado, ¿verdad? Todo esto ha coincidido con que se ha desarrollado una tecnología que ahora sí nos hace capaces de estudiar nuestro propio ADN antiguo. Hasta ahora los humanos no podían estudiar el ADN nuclear humano, era el pago que teníamos que hacer por meternos en estos temas, hasta que se ha desarrollado a inicio de los 2000 una técnica de secuenciación que permitía detectar y trabajar con ADN humano antiguo, básicamente porque, entre otras cosas, podíamos distinguir lo que era contaminación de los humanos que investigaban de lo que era el ADN endógeno o antiguo. Aquí en un gráfico muy sencillito os enseño si esta sería nuestra muestra, nuestro hueso en el yacimiento, veríamos que con un poco de suerte tendría algo de colágeno, materia orgánica preservada de la cual podríamos extraer algo de ADN, pero solo por ser reenterrado en cualquiera de los yacimientos estaría contaminado después de ser reenterrado metafonómicamente entre otras cosas por distintos microorganismos que irán a alimentarse de la materia orgánica que contiene. No solo eso, posteriormente cuando nosotros vamos y lo excavamos y no tomamos las debidas precauciones manipulamos ese hueso, lo exponemos a nuestras propias células de la piel, toqueteos, grasas, etcétera, tanto en la excavación como en el museo. Entonces, digamos que tiene una amplia historia de contaminación y seguimos sumando cantidades ingentes de ADN exógeno y además con el agravante de que seguramente es humano también. Y finalmente, si el laboratorio en que tratamos la muestra tampoco tiene las condiciones adecuadas, todavía manoseamos más y contaminamos más. Bien, dada esta situación y con la tecnología que teníamos hasta entonces, no era posible diferenciar o extraer ADN humano de manera satisfactoria. era básicamente buscar una aguja en un pajar y diferenciar cuál era ADN y cuál era ADN endógeno bueno del malo era como mínimo laborioso y muchas veces imposible para decir algo con fundamento significativo y los científicos tenemos esa manía. Así que nos gusta decir cosas con fundamento y a poder ser significativas. Entonces, mejor no decir nada, mejor no investigarlo. Para que os hagáis una idea, he recogido un par de estudios sobre la contaminación de ADN humano en muestras humanas, en este caso es la distribución taxonómica de las distintas secuencias de ADN obtenidas en una muestra de un neandertal y como veis solo el 6% de lo que se recuperó podría ser de primates y ya no entramos si es humano y si es humano moderno o antiguo. Todo lo demás pues se identificaron distintos tipos de microorganismos, bacterias, etcétera, que es lo que se estaba secuenciando y la inmensa mayoría, casi el 80% del ADN recuperado ni siquiera sabríamos atribuir con estos análisis a qué se debía. Entonces, en esta tesitura ser un genetista que trabajase con muestras humanas debería ser altamente frustrante. Lo mismo incluso para muestras relativamente buenas aquí 6 muestras de ADN otra vez neandertal donde tras hacer una extracción de ADN mitocondrial no nuclear que es lo que se hacía al uso antes de estas nuevas tecnologías de secuenciación vemos que hay muestras que son como mínimo preocupantes donde la mayoría del ADN que se llegaría a estudiar si no se hiciesen esta serie de controles sería prácticamente el de los investigadores y no el de la muestra. paradójicamente una de las publicaciones que dio lugar a esta nueva línea de investigación surgió así con una publicación en Nature seguramente del que era el ADN del padre un poco de la disciplina de Svante Pavo al estudiar una momia ahí en los años 80 que después dijo que seguramente se habría confundido y lo que publicó era su propio ADN no el de la momia egipcia pero bueno entonces para que os hagáis una idea de aún tomando estas precauciones tanto en las excavaciones como en los laboratorios donde incluso hay disolventes y el 60% del trabajo del muestreo es la limpieza con productos además específicos para la destrucción del ADN no conseguíamos quitarnos esta lacra de encima de la contaminación bueno ahora sí ahora sí somos capaces de distinguir qué es ADN endógeno humano antiguo del moderno gracias a unas nuevas técnicas una nueva generación de estudio del ADN que tiene aplicabilidad en el ADN antiguo todo esto si funciona y avanza es sobre todo por los estudios genéticos en medicina más que en ADN antiguo pero evidentemente hay mentes inquietas que luego lo aplican a otro tipo de trabajos como es la genética antigua y esto no me voy a enrollar porque además yo no soy el mejor para explicar el método yo no soy el genetista pero básicamente lo que cambia es la manera de trabajar una vez que has muestreado ya básicamente taladramos los huesos o se extraen restos orgánicos del cual intentamos recuperar la fracción orgánica y dentro de esa fracción aislar las cadenas o las secuencias de ADN más grandes posibles esta técnica permite trabajar con muestras más pequeñitas y el ADN está más desgradado cuanto a más antiguo luego si somos capaces de trabajar con ADN más pequeñito quiere decir como bien sabe Juan Luis que te puedes permitir incluso la osadía de intentar buscar más atrás en el tiempo restos de ADN aplicar la genómica a muestras más antiguas eso lo permite esta nueva técnica y luego además el modo de tratarlo ya a la hora de secuenciar de coger esos pequeños retazos genéticos y juntarlos para tener secuencias significativas del genoma es muy distinto automatizado y plenamente satisfactorio la mayoría de veces se cogen estos pequeños cachitos de ADN se les ponen unos marcadores en los extremos que hagan que puedan ser reconocidos y juntados en una muestra patrón normalmente humana así sabemos ese cachito de ADN a qué parte del genoma humano podría responder y vamos poniendo pieza a pieza hasta intentar recuperar la mayoría del genoma posible o las zonas del genoma que estamos buscando en estas muestras porque secuenciar todo el genoma sería un esfuerzo ingente y al final lo que tenemos es un pequeño puzzle de pequeñas piezas de ADN antiguo con el que podemos saber algo del genoma de humanos extintos evidentemente esto ha sido una revolución ha sido una revolución en estudios paleogenéticos de hecho casi casi se le podría cambiar el nombre de estudios paleogenéticos a estudios paleogenómicos porque ya el sujeto de estudio ya no es un gen sino prácticamente todo aquel que puede estudia a poder ser parte o el genoma entero de los organismos por eso pasamos por ejemplo en 24 años del modo de trabajar y de tener unos resultados como fue la primera obtención por ejemplo de dos secuencias de ADN mitocondrial que es mucho más fácil de preservar que el nuclear que tenían 115 pares de bases pues una longitud relativamente larga para los fragmentos que somos capaces de secuenciar hoy en día de este equido extinto el cuaga y eso nos permitió saber cómo era genéticamente este antiguo caballo y qué relación podría tener con las otras especies del mismo género a pasaríamos por ejemplo a hace escasamente seis años cuando se secuencia el genoma entero de una especie humana extinta y tenemos 40.000 años de edad frente a 140 y más de 4 millones de pares de base son saltos de órdenes de magnitud tanto en tiempo en tecnología como en dinero eso también es verdad entonces necesitas generar esa información y tratarla hay la bioinformática que también ha tenido que ayudar la contaminación se puede discriminar en ese proceso estadístico bioinformático y además se ha descrito se ha investigado también y se sabe muy bien cuáles son los marcadores de ADN antiguo hay ciertas alteraciones químicas que ayudan a reconocerlo eso sí es más caro pero como todo en esta vida cuanto más se use más barato se hace y entonces lo peor ya ha pasado se supone que estos estudios irán cada vez a ser más baratos leía hoy una entrevista a David Reich que es uno de los grandes popes de la estudio de genética de poblaciones que desde que él hizo la tesis a finales de los 90 hasta la actualidad la información genética disponible ha crecido en 100.000 veces para que veáis a qué velocidad evoluciona este campo y sobre todo ha permitido secuenciar un tipo de ADN que era el caviar vamos a decir de la plagenética y que hasta entonces no se podía abordar con garantías como es el ADN nuclear en el que guardamos la información entera de nuestro genoma y no sólo el ADN mitocondrial que sólo lleva parte de la información que se transmite por parte materna entonces la ventana del conocimiento que tenemos desde el ADN nuclear con esta nueva técnica es mucho mayor desde entonces y el desarrollo de esta técnica se han venido desarrollando cada dos semanas cada semana en las revistas más importantes resultados impresionantes de la secuenciación de parte de los genomas de distintos especies y poblaciones humanas como esquimales poblaciones esquimales extintas el genoma del neandertal el genoma de una especie humana del que sólo conocemos eso el genoma y algunos restos como los denisobanos e incluso aborígenes australianos dentro de esta línea dentro de esta línea y cuando salimos de caracterizar un poco lo que son taxones humanos extintos incluso ya se aplica dentro de la dinámica de las poblaciones humanas es donde se desarrolla nuestra investigación tenemos la suerte por tener el yacimiento que tenemos entre manos y directores e investigadores que nos montamos al carro de empresas como esta de poder abordar este tema de gran actualidad en un yacimiento que además se deja estudiar y que es muy agradecido entonces lo aplicamos sobre unos restos humanos de unos niveles calcolíticos que en ese momento estábamos excavando ahí los meses de julio en la provincia de Burgos en el yacimiento del portalón de Cueva Mayor que es claro yo no soy objetivo en estas cosas pero que es una pequeña joya que tenemos ahí escondida en Atapuerca y que apenas la ve la gente porque está fuera de lo que es la visita oficial vamos a decir a trinchera donde evidentemente están los yacimientos del Pleistoceno Medio estos de aquí que todos conocemos de Dolina etcétera donde está registrada pues prácticamente la filogenia de los homininos para los últimos millón y medio de años en Europa evidentemente a eso es muy difícil hacerle sombra ni falta que hace pero si subimos una pequeña cuesta 300 metros ladera arriba damos con la entrada natural a lo que es el sistema cárstico de Cueva Mayor y en esta entrada natural lo que sabemos es que al menos para los últimos 30.000 años ahora nosotros estamos centrados en los últimos 10.000 años ahí habitaron como en muchas otras entradas de cuevas poblaciones humanas formando un yacimiento que es verdaderamente espectacular medio bromeando pero lo digo porque verdaderamente lo creo básicamente allí podemos estudiar cuándo la sierra empezó a ser como es en la actualidad es decir cuándo llegaron esas primeras ovejas y cuándo empezó cuándo llegó ese trigo que es lo que rodea a la sierra y es que si algo si tenemos que buscar nuestros ancestros si tenemos que buscar en un momento de la evolución cuándo y cómo empezamos a ser como somos a nivel socioeconómico incluso genético ahora lo sabemos no nos tenemos que ir demasiado atrás en el tiempo es en el inicio de la neolicitación en esta revolución cuando adoptamos nuestra forma de vida de producción de generación de excedentes tantos animales como vegetales una vida sedentaria y seguramente todo lo que ello conlleva entonces es ahí donde tenemos que usar nuestros orígenes más cercanos a la actualidad y si además de eso queremos saber mucho más de cómo llegamos hasta ahí entonces bajamos a la trinchera pero el tema que nosotros tenemos entre manos tiene mucho que ver en esta gran pregunta que nos vemos todos de dónde venimos y por qué somos como somos bien pues eso lo estudiamos en este yacimiento en la entrada del sistema cárstico del cual sólo excavamos una pequeña cata o unos 20 metros cuadrados del ápice de lo que es un gran cono de derrubio de la entrada de la cueva y del que sólo estamos excavando una zona generaciones venideras seguramente podrán excavar todo este acúmulo en en extensión para que veáis un poco esto es un día de trabajo en el portalón y básicamente quiero llamar vuestra atención sobre la secuencia holocena para los últimos 10.000 años donde tenemos de manera casi casi ininterrumpida niveles arqueológicos que empiezan desde el neolítico hace unos 7.000 años hasta la edad media todo eso con un contenido arqueológico excelente y con una preservación insultante llega a preservarse incluso la madera cosa que esto hace que este yacimiento esté en el top 5 seguro de los yacimientos protohistóricos a nivel peninsular y no voy a ir más allá bueno pues cuando excavamos este yacimiento aquí tenemos una superficie este es un suelo romano los romanos también pasaron por allí debajo tenemos una secuencia del bronce de las más potentes que podemos encontrar en la meseta y debajo de estos niveles del bronce encontramos unos niveles calcolíticos que en su base se caracterizan por presentar un contexto funerario un contexto funerario que como acabamos de publicar también recientemente es bastante inusual es una necrópolis tumular es un túmulo que incluye dentro distintos enterramientos humanos bien aquí veis en planta parte de esta acumulación de rocas de este túmulo por encima tendría estos niveles de estabulación que son pastores calcolíticos que vinieron más tarde bien pero cuando empezamos a excavar estas piedras estos niveles de piedras para nuestra sorpresa empezamos a encontrar los restos más o menos en posición anatómica de humanos seguramente uno de los enterramientos más bonitos y significativos porque es el que por el que empezamos a secuenciar el genoma de estas poblaciones es el de este pequeño niño de seis años al cual llamamos Matojo que apareció perfecto en su enterramiento con un grandes fragmentos de cerámica que habían sido rotos encima de él con distintas ofrendas un ritual que podemos reconstruir bastante bien y paradójicamente a diferencia de los otros muertos este iba acompañado de una ofrenda de animales domésticos normalmente ovejas a este le pusieron un ternero entonces es un poco el enterramiento paradigmático el que sirve muy bien para ilustrar la actividad que harían estos calcolíticos el uso que harían de ambiente funerario de los calcolíticos de esta cavidad junto a los restos humanos encontramos elementos de ajuar como fragmentos de bols y grandes vasijas que bueno sabemos que serían para dar ofrendas o hacer distintos ritos alrededor del enterramiento elementos de ornamentación como cuencas de collares puntas de sílex y brazaletes de arquero de estos que se pondrían aquí para proteger el antebrazo ¿vale? que por lo visto pues deben de ser ítems de prestigio o los que a ellos les apetecería o consideran que serían los que se deberían de llevar a la tumba sino a otro sitio más allá bien dado que teníamos la oportunidad de abordar el estudio genómico de estos humanos la cosa era ¿para qué? uno no se levanta y no se embarca en unir el interés de muchísimas personas el tiempo de muchísimos investigadores y el dinero de muchísimos proyectos si no tiene unas buenas razones bueno entonces con la osadía seguramente de los ignorantes pero de los atrevidos nos planteamos una serie de objetivos potenciales para esta investigación uno de ellos sería cómo se inició la neolitización de la península ibérica evidentemente cosas se sabían pero la genómica algo podría decir y la cosa era que hasta entonces la genómica no había dicho nada entonces seríamos los primeros en asomarnos a esta ventana a esta ventana que como os he dicho no es la neolitización o sea no es un cambio cultural como el paso al bronce a la romanización o cualquiera de los otros es un cambio cualitativo en la manera de vivir de relacionarse con el medio ambiente incluso con los propios humanos que hemos tenido donde básicamente adoptamos la forma de vida de los primeros agricultores y ganaderos lo que somos hoy en día aunque algunos no vamos más allá de recolectar en los supermercados pero en el fondo eso es porque tenemos otros que hacen nuestro trabajo en el campo con los animales o los cereales evidentemente la arqueología ya había dicho mucho a este respecto y había un posible origen estas líneas rojas para esa primera neolitización en este caso en un foco en Oriente Próximo que a partir del año 9500 antes del presente pues hubo oleadas de inmigración que fueron más o menos primero hasta la península Helena y desde allí se dividieron en dos caminos en dos vías uno a favor de los grandes valles centroeuropeos llegando seguramente hasta Gran Bretaña y otras oleadas de inmigrantes que llevaron consigo este modo de vida a través de las costas del Mediterráneo o incluso saltando de isla en isla bien esto la arqueología yo lo había establecido pero había una gran discusión en si lo que había viajado eran grupos humanos o las ideas de los humanos luego incidimos un poco en este concepto la segunda pregunta si vinieron nuevos humanos esto no estaba vacío aquí teníamos poblaciones de los últimos cazadores-recolectores además muy cerca de Burgos está el primero que se secuenció en la península y único en Labraña en León y queríamos saber cuál fue su relación cómo los recibieron cuáles eran sus intenciones entonces gracias a que otro equipo del CSIC en Barcelona había secuenciado ya ese mesolítico de Labraña si nosotros secuenciábamos los calcolíticos podríamos compararlos con ellos por cierto que tenían marcadores de que estos mesolíticos tenían una pigmentación bastante oscura aunque los autores no se atrevieron a decir qué tonalidad de oscuro tenían pero bastante y sin embargo unos marcadores genéticos que también hacen pensar que podrían tener ojos claros entonces los mesolíticos a priori no tendrían un fenotipo muy parecido al nuestro por lo menos esta muestra leonesa y finalmente una tercera gran pregunta sería qué impacto tuvieron estos primeros neolíticos en nuestras poblaciones modernas es decir cuánto de ellos hay en nosotros somos nosotros ellos seguramente social y económicamente sí pero y biológicamente bueno nos parecieron tres preguntas lo suficientemente importantes como para embarcarnos en nuestra historia incluso con el peligro de no conseguir nada bien entonces se pusieron a trabajar todas las partes implicadas lo primero que hicimos fue la selección de 16 individuos que habíamos excavado en los niveles del portalón tanto neolíticos alrededor de hace 7.000 años calcolíticos alrededor de 5.000 años y procedentes de este ambiente funerario contexto funerario que habéis visto tumular dentro la cueva como algunos de niveles posteriores de la época del bronce bien un primer screening unas primeras pruebas ya bastante avanzadas de la calidad y de estos restos humanos para su estudio puso en evidencia que de esos 16 8 eran susceptibles de tener una calidad significativa como para llevar adelante la secuenciación masiva de hecho cuando supimos que eran 8 más allá de lamentarnos por los 8 perdidos nos alegramos porque teníamos 8 porque normalmente la tasa de éxito para las muestras suele ser inferior al 40% y nosotros habíamos tenido una del 50% sin embargo no había razones para el enfado el único pero si es que es un pero es que perdimos por el camino a los compañeros neolíticos los primeros primerísimos cazadores agricultores pero salvamos por lo menos muchos calcolíticos que estaban muy cerca de estos neolíticos y algunos del bronce bueno para alguien si alguien quiere saber más aquí está en la muestra la datación de cada muestra el sexo cuatro cuatro individuos masculinos y cuatro femeninos ahí también teníamos paridad luego éticamente no había era intachable también teníamos el haplogupo mitocondrial que era lo que se podía saber normalmente los estudios de edad en antiguo se basaban sobre todo en estudios del haplogupo mitocondrial en los humanos poco más se podía hacer antes y aquí tenéis un poco la cantidad y calidad del genoma que se había recuperado que no es mucho pero por ejemplo hay muestras entre cuatro y unos por encima de 0,04 empiezan a ser muestras o 0,4 tremendamente buenas para hacer este tipo de estudios bien para saber qué eran estos humanos había que compararlos con los que hasta entonces los restos humanos de ADN que habían sido secuenciados los genomas de restos humanos antiguos que habían secuenciado hasta entonces y los que tenían una calidad mínima para ser comparados haciendo un pequeño screening en aquel entonces y estoy hablando de verano el año pasado había 24 muestras de cazadores recolectores y otros neolíticos de toda Europa con los que podíamos compararlos para saber si pertenecían a los mismos grupos o no si había continuidad poblacional o no etcétera aquí tenéis un poco la distribución cronológica y cultural de estas muestras y uno con el que los comparamos es este señor que he puesto aquí y que todos conoceréis y que es Otsi el hombre el hombre de las nieves con el que también este es del bronce y también estaba secuenciado y luego también podríamos saber qué relación tenían si tuvieron genética respecto a poblaciones como la suya bueno empiezo a hablar un poquito de los resultados mirar esta es la distribución de las muestras con las que se compararon las muestras que son estos círculos rojos que tenemos aquí alrededor de la provincia de Burgos y tenemos muy cerca un genoma mesolítico de los últimos cazadores recolectores que se secuenció en León y otros cazadores recolectores y primeros agricultores del Báltico Centro Europa y un poco más al este europeo en genética las muestras que están geográficamente cerca pueden prestar que estén genéticamente muy alejadas y eso es exactamente lo que vimos como es normal también por otra parte cuando no sobre un mapa sino sobre un mapa genético poníamos las características de los genomas que habíamos secuenciado en el portalón aquí en los círculos y este rombo rojo vale estos son los calcolíticos y este es el del bronce vemos que se agrupan junto con otros agricultores primeros agricultores europeos luego quiere decir que vienen del mismo pool del mismo grupo poblacional esto es una aproximación primera aproximación de comparación que se hacía y que evidentemente se separan muy mucho al igual que lo hacen las poblaciones actuales que son estas que veis aquí aquí estaría la población genética vasca aquí la sarda aquí la española vale y aquí la italiana por ejemplo por ponerlos más cercanos y entonces vemos como la braña aunque aquí estaba muy cerca tanto en el tiempo como en el espacio genéticamente era muy distinta luego ya solo con esta primera acercación y este gráfico ya teníamos una información que al que era un poco consciente ya le hacía arquear la ceja y tener cierto tic nervioso en las piernas porque se veía que había una buena historia que contar bueno si además comparamos nuestras muestras con los cazadores recolectores o con los primeros agricultores de una manera estadísticamente mucho más significativa más fina aquí lo que vemos es que tenían poca afinidad como veíamos en otro gráfico a las poblaciones de últimos cazadores recolectores esas poblaciones mesolíticas y que pueden beber todavía no lo sabemos exactamente de poblaciones más atrás en el tiempo paleolíticas de hecho veis que las poblaciones actuales que más que mayor ascendencia de cazadores recolectores tiene son estas poblaciones bálticas mientras que las nuestras junto a las muestras actuales del grupo genético vasco y de los sardos son las muestras del portalón eran junto a estas dos poblaciones modernas las que más se parecían a la de los primeros agricultores que salieron en oleadas de inmigración desde el oriente próximo entonces teníamos unas muestras tan buenas con un marcador tan bueno que sin ningún atisbo de duda podía asimilarse dentro de este grupo general de los primeros agricultores no era un valor intermedio que puede hacer que te decantes por uno o por otro o que te quedes en un mar de dudas sino era claramente atribuible a ese grupo luego los primeros agricultores que llegaron a la península ibérica y que nosotros habíamos secuenciado eran unos neolíticos más del mismo grupo que había colonizado toda Europa no había nada raro en ellos bien lo mismo pasa un poco cuando hacíamos una comparación de nuestros genomas calcolíticos con las poblaciones actuales veíamos que a los que más se parecían a las poblaciones actuales que más se parecían eran a los colores rojo-naranjas que veis en estos dos gráficos estos son dos individuos Matojo el pequeño de seis años y otro adulto ATP2 y veis que si se parecían a alguien de la actualidad genéticamente era a poblaciones muy cercanas unas como son la población genética vasca tanto aquí como aquí y luego también a la población sarda actual lo cual es algo que había que explicar esta conexión de poblaciones neolíticas peninsulares de primeras poblaciones neolíticas peninsulares con Cerdeña coincidió en el tiempo que mi compañero de mesa en el CSIC un Xavier Terradas que es un arqueólogo neolítico en el CSIC en Barcelona con el que compartimos despacho durante tres años había justo publicado en el Journal of Archaeological Science un artículo donde se estudiaba la composición de los poquísimos restos de obsidiana que se habían recuperado en enterramientos que normalmente aparecen en enterramientos de aquellos primeros neolíticos en Cataluña no llegan a más de una decena de restos y sorprendentemente y esto no lo habíamos hablado por teléfono es más nunca habíamos hablado de este tema sus resultados arrojaban que todas las muestras sin excepción y sin duda procedían del Monteacci de un yacimiento en Cerdeña luego o es una bonita casualidad o como mínimo lo que aquí tenemos es una línea de evidencia totalmente distinta que nos están marcando dos vectores de relación uno genético biológico y el otro arqueológico de bienes culturales que relacionan para el neolítico Cerdeña con la península ibérica bueno permitidme este inciso luego ya sabemos que nuestras muestras se parecían sobre todo a las muestras los primeros agricultores que vinieron de Oriente Próximo como las demás primeros neolíticos europeos y que además seguramente lo hicieron por este vector de distribución a lo largo de las costas del Mediterráneo luego no fueron poblaciones neolíticas de Centro Europa las que vinieron a Iberia sino vinieron por el Mediterráneo eso ya zanjaba algunas discusiones por ejemplo entre los arqueólogos momentáneamente al menos y no para todos ellos sin embargo si las comparamos con las muestras actuales con las poblaciones actuales ¿a quiénes se parecen más? ya hemos dicho a los vascos ahora vamos a ver por qué ¿cuáles eran los datos? aquí tenéis las características de las fracciones o la mezcla de contribución de distintos grupos genéticos por así decirlo que tenemos las poblaciones genéticas actuales hemos seleccionado aquí la población francesa las distintas poblaciones a lo largo de la península ibérica casi casi por provincias o comunidades autónomas veréis que hay tres grupos vascos en el mundo de la genética el grupo vasco tiene su especificidad tanto en el sur de Francia como en el norte de la península ibérica y ya se sabe que somos genéticamente distintos a los demás grupos poblacionales europeos y con más afinidad a los sardos y si veis la única diferencia que tenemos es que todas las poblaciones ibéricas actuales tienen ascendencia de los primeros agricultores que sería este color naranja también de los últimos cazadores-recolectores que sería este color azul ¿vale? pero en las demás poblaciones peninsulares también tienen aporte de poblaciones norteafricanas el amarillo y este morado que corresponde a un input de poblaciones caucásicas o de Asia central bien los vascos junto a los sardos son los dos últimos grupos los dos únicos grupos genéticos actuales que se diferencian de los demás porque no tenemos ese aporte norteafricano esa ascendencia norteafricana ni tampoco la caucásica o procedente de grupos de Asia central bien si somos así en la actualidad ¿cómo éramos antes? pues mirad los cazadores-recolectores entre ellos nuestro vecino de León el de la Abraña que se venció eran evidentemente genéticamente cazadores-recolectores tienen un acervo azul en este caso bien sin embargo cuando comparamos estos últimos cazadores-recolectores con los primeros neolíticos a lo largo de Europa vemos que tienen una componente naranja que es la que traen heredada de Oriente Próximo aquellos primeros agricultores y nuestros individuos nuestros primeros agricultores de Atapuerca tienen exactamente la misma composición que esos primeros agricultores que es idéntica idéntica a la de los vascos también a la de los sardos pero en una estadística mucho más refinada se agruparía junto al grupo de los vascos os podéis imaginar las discusiones entre el grupo investigador cuando nuestros puntos se iban juntando cada vez más al grupo poblacional vasco vascos trabajando en este yacimiento había pocos y una de las primeras preguntas al principio era si yo o algún otro de los vascos habíamos tocado estas muestras porque todo evidentemente no muchas de estas muestras ya se habían excavado antes de que yo llegase al yacimiento pero era paradigmático aquí tenéis esa comparación más fina donde estos son distintos individuos de Atapuerca y cuanto más a la derecha mayor afinidad tiene el individuo en cuestión con las poblaciones que se representan aquí entonces tenéis en naranja las poblaciones genéticamente vascas del sur de Francia y del norte de España y en cuadrado verde la población sarda bien pues veis que sistemáticamente en todos los individuos secuenciados en el portalón con quien más similitud genética se da es con el grupo vasco y o sardo vasco y o sardo vasco y o sardo vasco y o sardo y más en general resultante con el grupo poblacional vasco actual luego entre las distintas poblaciones actuales actualmente los vascos y los sardos presentan una fuerte afinidad genética a los individuos del portalón y si estudiamos comparamos estos tres en detalle los sardos y los vascos actuales con los calcolíticos de Atapuerca vemos que los vascos se parecen mucho más a los calcolíticos de Atapuerca mientras que los sardos se parecen más a los primeros agricultores que llegan desde Oriente Próximo entonces incluso se podría establecer una línea temporal geográfica de deriva de este contenido genético pero no hace falta no se entró en ello es una cosa que queda relativamente evidente bueno voy a ir terminando y voy a ir un poco categorizando presentando punto por punto los resultados para que para que nos queden a todos claros cuáles son los aportes de esta de esta investigación sobre la neutralización en la península ibérica aquel primer objetivo que nos habíamos marcado antes de empezar consideraciones previas lo que se sabía hasta entonces básicamente se sabía mucho de cómo eran estos neolíticos cuando se empieza pero no se sabía cómo se había llegado a ello hay dos escuelas que todavía siguen enfrentadas más o menos donde se dice que si pudo ser por difusión cultural o difusión démica es decir si lo que viajaron fueron las ideas y el saber hacer pero las personas no cambiaron y se convirtieron los últimos casacadores y recolectores en agricultores y ganaderos porque aprendieron cómo hacerlo o si lo que veo fue una difusión démica es decir vinieron nuevas poblaciones que hicieron que traían con sí un nuevo acervo una nueva manera de hacer las cosas bien esta investigación lo que indica es que por primera vez que probablemente probablemente no casi con toda seguridad lo que se dio fue una difusión démica evidentemente vinieron nuevas poblaciones que traían con ellos el kit neolítico esa nueva manera de vivir no sólo eso ¿cómo los recibieron? bueno pues ahora sabemos que hubo mezcla genética entre ellos entonces pudieron pegarse o odiarse pero lo que seguro que se hicieron fue amarse porque hubo hibridación entre los dos grupos y además vemos que esta hibridación los cazadores y recolectores que seguramente a lo largo del tiempo iban siendo más numerosos asimilaron a la población cazadora y recolectora quedándose con parte de su acervo genético y además vemos que esta mezcla fue encresciendo a lo largo de dos mil años luego esta relación vamos a decir amorosa además fue por buen camino ¿sí? porque no dejaron de verse además de esto podemos afirmar que hubo continuidad genética entre estas poblaciones neolíticas y las calcolíticas porque no vemos diferencias significativas entre ellas porque al poco también se publicó genoma neolítico de la península pero por ejemplo sí que hubo una ruptura con las culturas mesolíticas un resultado sorprendente era que si nos parecemos o somos iguales a gente que hubo aquí hace cinco mil años eso quiere decir que en cinco mil años no hemos cambiado entonces genéticamente la población vasca ha estado aislada durante cinco mil años y esto también se podía decir y durante esos cinco mil años mientras que las demás poblaciones ibéricas y europeas a excepción de los sardos y los vascos han ido mezclándose genéticamente con distintos grupos norteafricanos y caucásicos y del centro de Asia las dos poblaciones no bien y un poco ya sobre la población vasca ¿sí? ha sido considerada ¿no? como concepción previa haciendo un pequeño compendio de las ideas y estudios publicados como una población remanente aislada enraizada en las poblaciones de cazadores recolectores que habitaron en la población ¿sí? su idioma el euskera también ha sido considerada una lengua relicta y aislada en relación a las lenguas que la rodean las lenguas de origen indoeuropeas y muchas veces también incluso se ha solido relacionar lingüísticamente con aquellas lenguas preneolíticas es decir como un relicto de lo que podría ser posibles lenguas paleolíticas ¿sí? bueno a este respecto nuestro trabajo lo que podría indicar es que la población vasca moderna presenta una ascendencia genética que desde luego es igual a la de los primeros agricultores que llegaron a la península y ahora me vais a permitir que en azul resalte esto porque esto es una de las cosas que en la prensa no se ha transmitido bien sí en nuestro artículo ¿sí? y es que eso no quiere decir que no tengamos un componente de cazadores recolectores de hecho el color azul que veíais en los gráficos tenemos una parte significativa de acervo o de ascendencia con los grupos cazadores-recolectores del mesolítico y del paleolítico ¿vale? pero no exclusivamente y de hecho somos similares a la de los primeros agricultores que ya tenían que vinieron ya con esta mezcla o incluso partes de ellos se mezclaron con los mesolíticos de aquí con aquellos descendientes de aquellos de León ¿vale? entonces tenemos los dos aportes la población mosca tiene los dos aportes bien a la vista de estas distintas líneas de evidencia y metiéndonos en un campo que no nos incumbe o sí nos atrevimos nos atrevimos a hablar algo sobre la euskera ¿bien? y entonces dijimos que la euskera podría descender al menos de las lenguas de estos primeros agricultores ¿vale? una lengua ser el resto de una o posibles lenguas que se hablasen estas primeras poblaciones emigrantes de estos primeros agricultores neolíticos ¿vale? y que podría estar relacionada como indican muchos trabajadores con otras lenguas que podían tener el mismo origen y que además también se habían definido por ejemplo en Cerdeña ¿sí? con el que ya sabíamos que además de la afinidad genética además de la afinidad arqueológica de repente puede haber una afinidad lingüística ¿sí? bueno pues puede ser una casualidad pero a nosotros nos parecían tres líneas de evidencias significativas y con las que indicaban a un mismo objetivo ¿no? entonces decimos y es lo que me gusta decir que sería una consecuencia lógica pensar que si para la población vasca comparándolo con la población vasca actual si estos primeros agricultores de Atapuerca somos genéticamente iguales biológicamente iguales si somos socioeconómicamente iguales nosotros vivimos como ellos nos enseñaron eso también lo hemos preservado ¿sí? y además teníamos lazos económicos y o culturales con con gente que vivía de la misma manera ¿por qué no se iba a preservar también parte de su lengua? ¿sí? es más factible pensar eso que otra hipótesis en cualquier caso lo que se hace es dejar estos nuevos datos encima de la mesa para que sean los especialistas que tienen más cartas que nosotros para jugar a este juego los que las consideren importantes o no ¿bien? ese es a este respectivo lo que decimos decir y finalmente bueno no hay investigación que se precie que no responda a unas preguntas pero a su vez deje abiertas otras ¿no? y entonces a mí me parece especialmente significativa la de que la población vasca ha estado genéticamente aislada al menos desde hace 5.000 años al igual que la sarda y aquí la pregunta sería ¿por qué? ¿no? y evidentemente que hay mucha gente que podría hablar muchas temáticas que podrían influir bueno me vais a dejar que termine con con algunos agradecimientos más igual que hemos empezado evidentemente a todo el equipo de investigación del portalón donde a lo largo de 14 años han pasado muchas personas que han dejado al menos un mes al año excavando este yacimiento entonces este artículo es un trabajo de muchas personas durante al menos 14 años y también evidentemente al grupo y al proyecto de investigación de Atapuerca gracias a los cuales se pueden hacer estos trabajos evidentemente a los distintos investigadores y centros que han hecho posible esta investigación centros desde australianos suecos de Burgos Madrid o la fundación Atapuerca que pone un poco de orden en este gran proyecto de investigación y evidentemente a todos vosotros y a todos vosotros por tener la curiosidad y las ganas de saber que hacen de acicate a nuestro trabajo y que justifican un poco nuestra dedicación Aplausos 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 No sabía quién estaba antes. Gracias, ni un lado. ¿Qué le hago? Caixa Rachaleón, yo querría saber, si vosotros lo sabéis, de qué época pueden ser las emigraciones de las que has estado hablando. Las emigraciones hacia Oscar Herría, de las que tú has estado hablando, yo querría saber si sabéis de cuándo son. ¿Qué época o de aproximada? Y luego también querría saber, dependiendo de la época, si tenéis alguna idea de los medios de transporte que podrían tener o si eran a pie, vaya. Bueno, la emigración de estos grupos de primeros agricultores, sabemos que se inicia o son grupos poblacionales de Oriente Próximo, todo lo que es sur de Anatolia y el creciente fértil, Siria, Jordania, norte de Irak. Ahora en el detalle incluso se puede saber de qué zonas, parece que el sur de Anatolia es un gran creciente. Y son grupos poblacionales que salen de allí, pero sin saber a dónde van. No emigran a Oscar Herría, ellos salen de allí y van colonizando el oeste europeo de manera progresiva. Y la última parada en esa emigración se da en la península ibérica alrededor de los 7.000 años. Entonces son 3.500 años aproximadamente los que necesitan estos grupos poblacionales para darle un buen repaso al continente europeo y el norte de África. Entonces para que nos hagamos un poco de las velocidades a las que se da esta emigración y cambio, revolución neolítica. ¿Respecto a cómo lo hacían? Pues que yo sepa, que yo sepa a pie y navegando. A pie y navegando. Hay trabajos que indican que esto es un tipo de emigración que se da yendo a un 7, viviendo y los que estaban viviendo ahí por crecimiento demográfico o por una razón que pronto sabremos, deciden ir un poco más allá. Es como cuando echas a los hijos de casa y cada uno se tiene que ir a vivir a un sitio que no sea su caserío o lo que sea. Ahí al final si tienes un crecimiento demográfico lo suficientemente grande, pues cuanto más gente generes, más lejos llegarás. Así simplificándolo muchísimo. Entonces tiene que ser a pie, pero no a pie por el mero hecho de ir a alguna parte, sino distribuyéndose a lo largo de todo el territorio por la manera de vivir que tienen. Tener en cuenta que son agricultores. Entonces es paradójico, pero tienen un apego muy grande a la tierra, pero a la vez son capaces de colonizar grandes áreas. Entonces hacerlo con ese tipo de subsistencia indica que tiene que haber algo sistemático, incluso casi cultural, diría yo, que favoreció eso. Es después en otro movimiento poblacional que hay hace 4.500 años, seguramente, es cuando vienen las poblaciones de la estepa y tal. Otro trabajo en ADN que ha sido una gran revolución y que dice cuándo vienen posiblemente los lenguajes indoeuropeos, etcétera, a Europa. Es ahí sí cuando poblaciones de la estepa, del norte, parece que vienen y reemplazan a estas poblaciones neolíticas primeras y estos ya sí, estos allí en la estepa parece que son grandes maestros, entre otras cosas, del caballo y los carros. Y ellos sí que parece que son los responsables o que andaban más deprisa, si querés, de manera normal. Pero los primeros neolíticos viviendo, andando y seguramente también vía marítima. No me quedó clara la cronología. Hay dos cosas que no entiendo bien. Una es si hubo algún tipo de relación, como parece que se deduce, entre las poblaciones sardas y las de Cataluña y aquí, porque se han encontrado en Cataluña las obsidianas, ¿no es así? Se han encontrado en Cataluña las obsidianas. Estas del estudio son las catalanas, que tampoco hay muchas más. Y existe una relación genética con las poblaciones vascas. Quiero decir que es una zona muy amplia. Y, por otra parte, hay 5.000 años de aislamiento. Entonces, me gustaría saber a qué condiciones geográficas corresponde, si eran tiempo de glaciación o no, o qué puñetas podía aislar, formar una isla en un lugar tan amplio y tan grande. No entiendo. Vale. Yo tampoco. Sí, de hecho, es una de las grandes preguntas que se hable. Respecto a la primera pregunta que haces, se ven afinidades. No establecemos relaciones. Hay afinidades genéticas, biológicas, entre la población vasca actual y los sardos actuales. Las poblaciones de los primeros agricultores ibéricos y la población actual sarda. Puede haber afinidad respecto a lenguas relictas también entre estas dos poblaciones. Y puede haber afinidad para la época, que además estamos considerando para el neolítico, en la que hay un tráfico, vamos a decir, o por lo menos, un trasiego de materias primas, que normalmente no van solas. Hay un tráfico de personas. Entonces, si vemos que hay personas que están moviendo cosas y están moviendo también genes, lo lógico, y además lo hacen de una manera coherente, desde tres líneas de evidencia distintas, la arqueológica, la biológica y la lingüística, para un tiempo pretérito, además, eso define una relación, una causalidad, un algo entre ellos, básicamente que son parte de una misma historia y que han dejado un mismo legado. Es ahora cuando podemos decir eso. Hasta ahora eso no se podía decir. Y todo va relativamente bien encajado dentro de ese modelo de neolitización a lo largo de la costa mediterránea, de estos primeros neolíticos. Luego, está muy bien porque parece ser que todo casa, todo lo que se sabe, pero tampoco es nada que no habría propuesto anteriormente la arqueología. Lo que pasa es que ahora es la arqueología, la genética y la lingüística. Entonces, hay un nuevo tipo de evidencia que matizará, cambiará o corroborará lo que han dicho hasta ahora la lingüística y la arqueología. Y es la genética. Que, como ha dicho Juan Luis, tenemos el privilegio de estar viviendo su inicio, su arranque, ahora. Y los 5.000 años, aquí hay gente que sabéis más que yo, que seguramente tenéis más respuestas a eso, y además de distinto índole. Quiero decir, desde fisiográficas o geográficas, pues estamos en un sitio que no es un lugar de paso para todo el mundo. Es un sitio donde está lejos, por ejemplo, de la influencia musulmana durante la Edad Media. Luego, es normal que no llegasen hasta aquí, como de hecho parece ser que no hicieron, y que su ascendencia genética sea menos. Seguramente también puede haber razones culturales, por la manera en cómo se decidía que deberían de relacionarse genéticamente las personas de aquí respecto a las personas que viviesen de Sierra Cantabria para abajo. Entonces, seguramente hay multitud de razones que hacen, en el caso Sardo parece más claro, es que están en una isla y están aislados. Bien, pues hay que imaginarse, no sé si es mucho decir, una isla dentro de la península ibérica, una isla genética. Bueno, yo tenía una preguntita, bueno, enhorabuena por el trabajo, es realmente apabullante, es un muy buen trabajo. Me da un poco de pena que no se hayan conseguido precisamente muestras buenas de esos que son primeros neolíticos, especialmente, bueno, en la euskalería, digamos, de la vertiente mediterránea, la neutralización es un proceso que ocurre con bastante anterioridad a lo que tenemos detectado aquí en la vertiente cantábrica y aquí parece que hay una especie de retraso en ese sentido. Entonces, ¿cómo veis? ¿Qué perspectivas tenéis para nuevos muestreos, para nuevos análisis con esos primeros neolíticos del primer contacto, en torno al 5.000 aquí, un poco anterior en la zona alavesa? Y también quería aprovechar para preguntarte qué opinas de otros estudios de genética que se han realizado, pues en concreto sobre poblaciones del Cantábrico, desde el Paleolítico Superior prácticamente hasta la edad del Bronce. Bueno, los estudios previos, seguramente todos, menos los de la oranía, son de ADN mitocondrial, entonces no se les puede hacer seguramente las mismas preguntas ni nos pueden contar las mismas historias que estamos contando aquí. Por eso es muy difícil comparar o incluso es muy difícil que muchas cosas coincidan o no. Genetistas me decían, y no voy a decir nombres, que eran malas épocas para el ADN mitocondrial, porque lo que había sido paradigmático en la genética antigua hasta ahora seguramente va a quedar muy expuesto cuando se empiecen a tener más informaciones sobre el ADN nuclear. Y respecto a la no obtención de genomas neolíticos, de los primeros neolíticos en la península, nosotros no lo conseguimos, aunque lo intentamos, pero casi casi a la par que nosotros, se publicó dos días antes, pero lo nuestro ya estaba en la prensa antes, aunque estaba a recaudo, no lo podíamos decir, pero la prensa escocia lo sabía. Sí que se han publicado neolíticos primeros, de estos primeros neolíticos en Cataluña, o en el sur de Francia, o en otros sitios. Y gracias a ellos no sabemos o podemos seguir contando la historia de la misma manera, porque sabemos que esos primeros neolíticos eran iguales, muy iguales a nuestros calcolíticos. Es más, si hay alguna diferencia es que tienen menos influencia de los cazadores-recolectores. Todavía se habían hibridado un poquito menos. Pero es algo que te da cierta alegría cuando ves que después de tu trabajo se publican más cosas y son más o menos coherentes, salvando las diferencias que puede haber geográficas, etc., con la historia que tú has contado anteriormente. Entonces, no cambia sobremanera. Y sí, hay una continuidad de estos proyectos. La gente de Suecia y de Australia siguen trabajando en su línea ibérica de investigación de poblaciones antiguas ibéricas, incluso de otros continentes. Y estamos abiertos a colaborar y a coger cualquier tipo de muestra, incluso casi, casi ya hasta de la Edad Media. Porque una de las preguntas que responder seguramente es cuándo y cómo se consigue que durante 5.000 años no haya un cambio genético aquí. Entonces, sí que estamos abiertos a seguir. No tanto yo, porque yo ayudo en lo que sea, pero no soy central, pero ahora estamos, están pidiendo proyectos desde Australia y desde Uppsala para poder seguir en esto. Y al igual que nosotros, hay equipos alemanes y otros equipos internacionales también, liderados por Harvard, que están haciendo lo mismo. Luego, casi seguro cada semana habrá un artículo de interés para todos los que estamos un poco en estos temas. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Sí, ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Sí, ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Sí, efectivamente los romanos estuvieron durante muchísimo tiempo aquí. Lo que pasa que genéticamente, dependiendo de dónde vendían esos romanos, igual no eran muy distintos a los que ya había aquí. Muchas veces un efecto de la romanización era que los que habían se convierten en la orla no romanos, pero sí entran en la orla romana y son muy pocos los que los dirigen y eso sí que pueden tener ascendencia romana. Entonces, no es tanto que vengan muchos romanos aquí e incluso los que son los de aquí que se hacen romanófilos, si queréis, según tengo entendido. Y luego también, porque tampoco hay tanto trasiego de población, quiero decir, y luego que los que vienen no tienen por qué tener una ascendencia al norte de África porque las invasiones musulmanas, por ejemplo, igual todavía no habían acaecido. Entonces, podían no aportar eso o si son poblaciones de la costa mediterránea, como eran la mayoría de los romanos, pues como hemos visto en el caso de los sardos y tal, son poblaciones que beben de la misma ascendencia genética de estas poblaciones que estamos viendo. Luego, no traerían cosas significativamente distintas, pero de hecho si has visto en las poblaciones, los vascos algo, algo tenemos, pero muy poquito y hay algunos grupos que no tienen nada. Entonces, aunque haya habido mucha gente de otros sitios, eso no quiere decir que sean poblaciones genéticamente distintas que nos tengan que traer cosas distintas. Entonces, es una matización que hay que hacer. Y la segunda pregunta era qué es un grupo o una población genética vasca. Bueno, esto lo definen los genetistas actuales donde estudiando el genoma, es decir, los genes y la composición genética de los distintos individuos de un área geográfica establecen qué grado de analogía hay entre el contenido genético de unas poblaciones respecto a otras. Básicamente, en estas secuencias de bases de bases de diferentes componentes del ADN. Y entonces se ve que esa composición genética es distinta en distintas áreas y que a veces obedecen o no a distintas poblaciones que tengan entidad cultural, nacional o no. Pero son grupos estrictamente genéticos basados en las diferencias del contenido de ADN de distintos individuos de un área. Y ahí, desde siempre, desde que se hicieron los primeros, se ve que en el caso de los vascos, igual que en el caso de los sardos en Europa y como otras muchísimas poblaciones en otros sitios, hay diferencias que en este caso nos atañen a nosotros y nos individualizan, por ejemplo, desde las otras poblaciones francesas, alemanas, del norte de África o ibéricas. Entonces, es eso. Les pido disculpas porque igual no he entendido bien, pero en el gráfico, bueno, uno de los gráficos que han salido, la investigación echa por tierra la relación que ha habido o se ha querido hacer de la etnia vasca con el mundo caucásico y con el norte africano, precisamente, del mundo bereber. Y en esas gráficas, precisamente, es lo que falta y lo que sale en el resto de la población ibérica. ¿Abre una nueva vía en relación con el mundo sardo? ¿Qué, qué, qué, no sé, me puede explicar un poco más porque no... No, no echamos por tierra nada. Lo único que hacemos es aportar una información que puede ser interpretada en los términos que hacemos. Entonces, más difícil me es también entender qué es una etnia, qué es la relación con el mundo bereber y cómo se define ella. Sí, quiere decir, las diferencias o afinidades genéticas están claras, estos son los datos y se pueden mensurar, ¿no? Y ello lleva a una distinción o relaciones con grupos genéticos. Es lo único que hemos hecho, ¿eh? No pretendemos discutir, no se discute ningún otro tipo de relación cultural o creencia grupal, es una orla que no nos atañe. Entonces, puede estar, esta diferencia genética puede estar en el sustrato de todos estos eventos, pero no hablamos de ello. No sé si me explico. Por ejemplo, una posible relación con el mundo bereber genética para nuestra población genética actual y la antigua del calcolítico, no la hay. Genéticamente no hay relación. Genéticamente no hay relación. Zárdena, saldiniarekin, saldiniarekin, baina baita ere peninsulakoarekin. Genéticamente, peninsulakoarekin, ahorita galdera bat, dagoen parte Iparafrikakoa edo kaukasikoa edo oso txikia da. Horrek esan nahi du, esan nahi lezake, peninsula ere, oain dela 5 mila urte edo 5 mila edo oro korrean zela gura ingaren bezelakoak eta geroztikoa dela aporte Ipar Afrikarra eta zea, hori izan bat eta bigarrena bueno, badakik DNA edo ADN mitokondrialari eta zer peajartzen dizkiozun baina azken boladan gure artean badabil oso boladan Oppenheimer lana eta lotzen Kantabriko, Pirineoko poblazioak eta poblazio nolabai zeltekin edo Bretaniakoarekin, Irlandakoarekin Inglaterra Mendebaldekoarekin eta oain azken boladan Ipar Amerikakoarekin ere, hori indela, ogoi mila urteko eta hor dan ea horri buruz zeo zer esan zenezakien edo zenezuk lotzen dezu oain dela bos mila urte zegoen hemen nolabai Sumeriarekin en fin zearekin hasiako partiorrekin eta aldiz hauek lotzen dute oraingo populazioa Europako Mendebaldarekin eta eta incluso Iparraldeko Amerikarekin Asguruk bera Lehenengoa Eta Degoen Etta Eta 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 Y eso, en cierta manera, sí apunta a que eso quiere decir que los neolíticos que había en la península ibérica eran exactamente iguales a los que había en el portalón y que se parecían muchos a los vascos actuales. No obstante, para corroborar eso, habría que secuenciar neolíticos o cálculos que había en esas partes, porque igual los que había entonces allí no eran iguales a nosotros. Pero, a priori, una hipótesis de trabajo podría ser esa. Eso es efectivamente. Y luego, ¿qué podemos decir con esto? Sobre la relación entre poblaciones, pero aquí Juan Luis seguro que sabe más que yo, antes de los 5.000 años y de las discusiones o relaciones que hay sobre un posible origen de poblaciones, vamos a decir, pirenoico-cantábricas, con la posible repoblación después de las edades del hielo del continente europeo e incluso del continente americano. Estamos hablando de cronologías de alrededor de 20.000, 15.000 años, etc. Bien, nosotros no podemos decir casi nada, prácticamente nada, porque eso habría que estudiarlo en la franja azul, comparando la franja azul de las distintas poblaciones, pero además de estar registrado en esa franja azul que tenemos nosotros y que tenían los neolíticos, pero habría que comparar individuos de aquellas cronologías. Entonces, es muy difícil hacer inferencias sobre lo que pasó antes. Y en cualquier caso, las discusiones que se hacen para una cronología con las que se hacen para otra, pueden ser compatibles, hasta donde creo. Yo quisiera hacer, a ver si contribuyo a aclarar un poco, puedo hacer una aportación. Bueno, aquí cuando se habla del aislamiento, no vayamos a pensar en la comunidad autónoma vasca. Es decir, que no sabemos cómo eran los bárdulos que vivían aquí, en San Sebastián. A lo mejor ni siquiera eran vascos. Eso no está solucionado aún, el problema de las poblaciones. O sea, que no es que la comunidad autónoma vasca, con sus límites provinciales actuales, permaneciera aislada en época de los romanos, que evidentemente sería inexplicable, ¿no? Que uno, en cuanto llegasen al límite provincial, se detuvieran las poblaciones o se abstuvieran de mantener relaciones sexuales con los naturales de la comunidad autónoma. Es decir, eso se ignora. Y de hecho, es un buen tema para el futuro. Por ejemplo, esos vascos que ahora ocupan el territorio en el que se habla o se ha hablado históricamente la lengua vasca, habría que preguntarse desde cuándo están ahí. Porque pueden ser pirenaicos o aquitanos. Es decir, los movimientos de población históricos no tienen por qué corresponderse con los límites actuales de la lengua. ¿Esto lo he aclarado? ¿Ha quedado claro? Bien, eso por un lado. Y en segundo lugar, cuando estamos, podría deducirse de nuestras investigaciones que los burgaleses eran vascos en aquella época o algo así, ¿no? Porque nosotros no hemos estudiado restos humanos de un yacimiento de la comunidad autónoma vasca, sino de una cueva situada a 14 kilómetros de la ciudad de Burgos. Entonces, ¿qué pasa? Que los vascos en aquella época llegaban hasta la ciudad de Burgos. ¿Cómo se come todo esto? Pues voy a intentar explicarlo muy brevemente. Lo que hacen que se parezcan o lo que tienen en común estos burgaleses de hace 5.000 años con los vascos de 8 apellidos, no con todos, no con los ciudadanos, sino con los de 8 apellidos vascos, lo que tienen en común es lo que no tienen. A ver si me explico. No es que tengamos un gen que los demás no tienen, es que no tenemos genes que otros tienen. Es por ausencia, por defecto. Es decir, que no es que los vascos tengamos, como se podría pensar y se ha dicho, un gen vasco por ahí que los demás envidian porque no pueden aspirar a él. Y que solamente se da aquí y en Cerdeña también una variante del gen. No existe el gen vasco. No hay nada parecido a eso. Lo que ocurre es que las poblaciones del portalón de la Cua Mayor de Burgos son poblaciones que tienen una composición genética, una estructura genética que se compone de, que es una combinación, una mezcla de las poblaciones locales de cazadores y recolectores que venían de la A del Hielo y que permanecieron cuando cambió el clima, pero siguieron viviendo en Europa cazando sin agricultura y sin ganadería. Y a eso se le suman los genes de los primeros agricultores que vienen del Mediterráneo Oriental. Llegan agricultores y ganaderos y se establecen aquí. Llegan los granjeros, como en el oeste. Aquí están los indios, los cazadores y recolectores y llegan los granjeros. Estos granjeros, es más, en un estudio posterior a este, lo que se publicó fue el genoma de los granjeros turcos de Anatolia. Y se vio que era igual que el de aquí. Es decir, era gente que venía de Turquía. Los granjeros venían de Turquía. Llegaron los granjeros aquí, a Europa en general y finalmente al occidente europeo. Se encontraron con los indios, los cazadores y recolectores y tuvieron hijos. Y además, formaron una población mestiza, si queréis llamarlo así, que ya se dedicó a una economía granjera. Es decir, que tuvieron hijos con los indios y esos hijos fueron granjeros. Y ese es un proceso, además, que se fue desarrollando a lo largo de milenios. Porque, curiosamente, hay más genes de los indios, de los cazadores, en los últimos esqueletos de Atapuerca que en los primeros. Es decir, los primeros son turcos más puros. Son granjeros recién llegados, más puros, con menos mezcla de los indios, de los cazadores. Y los últimos, los más modernos, ya tienen más mezcla. Porque han incorporado, claro, son más generaciones de mestizaje, vamos a decirlo así. Y eso es lo que se encuentra en el genotipo de los vascos, de ocho apellidos. Lo que se encuentran son genes de los granjeros y de los cazadores y nada más. Bien, en el resto de Europa y en el resto de la península ibérica, eso sigue siendo lo predominante. O sea, que los de Cantabria o los de Burgos de Ahora o los de Aquitania en Francia son esencialmente lo mismo. Bueno, mayoritariamente una mezcla, sobre todo una mezcla, de los cazadores y recolectores con los granjeros turcos. Con la gente que vino de Anatolia. Esa es la esencia de la genética de las poblaciones europeas. Pero además, en otros sitios, fuera de la comunidad autónoma, en otros lugares, además a eso se le suma un componente más reciente, que es el componente de las gentes, de unas élites guerreras seguramente, con la cultura del caballo y del carro y con la rueda, que traen el bronce, que son ya unos metalúrgicos y que se extienden por Europa, seguramente como señores y conquistadores o, por lo menos, como élites dominantes y que hacen su aportación minoritaria. Es decir, que el resto de los europeos son lo mismo que nosotros los vascos con un poco más, con un poco, con un porcentaje pequeño de gentes de las estepas. Y luego, sobre todo en la península ibérica, eso se le añade un componente norteafricano que seguramente viene en las invasiones musulmanas. Eso quiere decir que los vascos de los ocho apellidos son prácticamente iguales, no vayamos aquí a exagerar, a los vecinos. Con una diferencia pequeña pero apreciable, siempre se supo, siempre desde que hay estudios genéticos, se supo que había una diferencia pequeña pero apreciable y para un biólogo, pues interesante. Y esa diferencia pequeña no es que los vascos tengan algo que los demás no tienen, sino que no tenemos algo que los demás tienen, que son esos aportes minoritarios, pero que están ahí presentes, reconocibles, de la gente de las estepas, con sus caballos, con sus carros con ruedas y de los norteafricanos. En el portalón de la Cova Bañor hay una cosa todavía más interesante y es que hasta ahora se ha secuenciado solo un esqueleto, un genoma de la edad del bronce. La edad del bronce es posterior. En el resto de Europa, las gentes de la edad del bronce ya tienen el componente genético de las estepas, porque lo traen las gentes de las estepas, con el bronce, con los caballos, con las ruedas. Y sin embargo, los de Burgos todavía no. O sea que los de Burgos seguían aislados. En la edad del bronce, los de Burgos no habían asimilado ese componente de las estepas. Bueno, lo que ha ocurrido con los vascos es lo que pasaba en el portalón, en la edad del bronce, en Otapuerca, que todavía no lo habían asimilado, pero que luego lo terminaron asimilando en épocas posteriores. Mientras que en el País Vasco, dondequiera que estuviera geográficamente el núcleo, que no lo sabemos, donde estuviera ese núcleo del que luego deriva la población reciente, pues allí no se incorporaron esos genes de la edad del bronce y tampoco, por supuesto, los africanos. Que de todas formas son una cantidad minoritaria en todas partes, que no son mayoritarios. Eso lo explica todo. Explica que somos muy parecidos a los demás europeos. Bueno, yo no, porque yo no tengo chapillos vascos. Muy parecidos a los demás europeos, pero con una diferencia interesante para un biólogo, pues es curiosa, y cuenta cosas que consiste no en que tengamos algo distinto, sino en que no tenemos algo de origen asiático que otros muchos tienen, o que la mayoría, el resto de los europeos tienen. ¿Se entiende un poco? Y con respecto a la euskera, ese es un tema apasionante, porque, y lo decimos en el artículo, porque la euskera, la euskera que se habla ahora, es una cosa que ha tenido mucha evolución, en ningún caso es la euskera de hace 5.000 años, es una cosa, la euskera actual surge en la alta edad media, a partir de raíces anteriores, pero es una historia más larga. La euskera podría ser, la genética no dice, si la euskera es la lengua de los cazadores y recolectores o la de los granjeros. La genética no lo dice, pero parece más lógico pensar que los cazadores y recolectores que se hicieron granjeros adoptaran la lengua de los granjeros que el que los granjeros adoptaran la lengua de los indios. Es más fácil que los indios hablen inglés, como los vaqueros, que que los vaqueros hablen siux. ¿No? Entonces, por eso, solo por eso, solo por eso, es lo único que puede decir la genética, no se conservan palabras. Lo que puede decir la genética es que aparentemente, pues me parece más lógico que la lengua es de los neolíticos, de los granjeros, que no de los cazadores. Ahora bien, si os hace ilusión, y a mí me la hace, pues también podríamos pensar que parte del vocabulario y estructuras lingüísticas, a lo mejor sí son, de los cazadores y recolectores. Es decir, que puede que, porque en Osquera siempre se ha dicho que hay, por ejemplo, todo el instrumental, el hacha, todo tiene raíces que hacen relación a la piedra. Pues sí, pues es posible que estos cazadores, que estos granjeros adoptaran estructuras lingüísticas y vocabularios y cosas de la gente con la que se mezclaron. Y eso, pues parece bastante razonable, que sea una lengua de los granjeros neolíticos que puede tener aportaciones de la gente con la que se mezclaron, porque se mezclaron mucho, no un poco, mucho. Entonces puede que algo asimilaran. Esta es la versión, digamos, light de la historia que ha contado Eneko, en versión un poco más fácil, ¿no? ¿Más o menos? ¿Está bien? Sí, no, perfectamente. Bueno. Hace zumbad ya, sango de agua. ¿Listo, Arduan? Bueno, a miles que arroba usted de arriba, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.